Voy tranquilo, yo sigo mi ritmo, mientras tanto voy pensando En mi casa, muy muy aburrido, calentando los motores Le doy caña al loro de mi coche Dale, que dale, que dale, ahí va Estoy con rumbo hacia Valencia, de repente suena una sirena Es un guardia, es un guindría, que me indica la derecha Buenos días, chavalote, saqué los papeles de este coche Ay, 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 qué más te da, si la multa la vas a pagar Dar, qué más me da, si la multa la voy a pagar Dale, que dale, que dale, ahí va Dale, que dale, que dale, ahí va Bueno, no ha habido manera, me ha puesto la multa y encima se mosquea Yo ya estoy harto, estoy cansado, me he faltao y me ha esposado Ay, 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 qué más te da, si la multa la vas a pagar Y este es el precio que hay que pagar por ser un memo de la sociedad Embargado y arruinado, la puta multa me ha pasado Ya lo ves, no hay nada que hacer, tienen el mando, tienen el poder Poco a poco y con cuidado, todos unidos, todos luchando Seguiremos luchando Contra el Estado ¡Volverde azul o marrón! ¿Qué más te da, si la misma mierda son? Verde azul o marrón ¿Qué más te da, si la misma mierda son? Color incolorado, la multa me ha pasado Color incolorado, que apague el Estado Color incolorado, la multa me ha pasado Color incolorado, la multa multa Color incolorado, la multa me ha pasado La multa me ha pasado Color incolorado, la multa me ha pasado